Juan Pablo, ¿tenemos algunas novedades para Tala? Sí, ya ha demostrado que Mevir tiene un interés real de ir a trabajar en Tala, pero para trabajar necesitamos tierra, ¿no? Bueno, no hemos tenido mucha suerte de conseguir tierras con Intendencia, por ahora, y con otros organismos, por lo tanto Mevir acaba de hacer un llamado público a interesados que nos puedan ofrecer tierras para invertir y comprar. Como ya hizo Mevir en Sauce e hizo en San Ramón también, eso no implica que Mevir vaya a comprar esas tierras, ¿no? Pero por lo menos a ver cuánto va en el mercado, estudiarla y ver las posibilidades. Es determinante la tierra para construir, por eso también Mevir está dispuesto a invertir, a desarrollar el plan, pero en ciertos condicionantes de valor de tierra, ¿no? Porque tampoco podemos comprar tierras que no son aptas y que tampoco están fuera de lo que puede pegar Mevir habitualmente, ¿no? ¿De qué características estamos hablando? ¿De qué distancia, de pronto, del núcleo central de la ciudad? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, está toda la información en la página web de Mevir, los requisitos, está mapeado en la zona donde Mevir acepta que le ofertan tierras. Son tierras que tienen que tener características de urbano, no pueden ser tierras rurales, tienen que ser características urbanas porque no se puede construir tierras rurales, inclusive la categoría del suelo, porque puede ser suburbano, pero si la categoría del suelo por la Intendencia es rural, no sirve para construir complejos de vivienda. Por lo tanto, hay que evaluar eso y estudiarlo muy bien. Tenemos muy buena relación con la Intendencia para ver después una situación de si Mevir puede cambiar la categoría del suelo, los privados no. Por lo tanto, tenemos que seguir evaluando y ver, monitoreando para poder conquistar este sueño de llegar a Italia. ¿Y de qué superficie estaríamos hablando? ¿Cuál es la idea de Mevir? Bueno, yo sumo una buena idea. Hay un concepto que Mevir necesitaba dos, tres hectáreas. Pueden ser media hectárea porque Mevir puede comprar más de un padrón, no tiene que estar todos agrupados. Estoy inventando, podría comprar tres padrones y 5.000 metros cuadrados cada uno, o sea, un hectárea y media, pero no tiene que pasar todo junto. Por lo tanto, es más posibilidades para tener más opciones de analizar tierras que sean aptas para las viviendas. Y en ese sentido, suponiendo que los pasos se den hacia adelante, la idea de Mevir, de construir, ¿cuántas viviendas está al lado mínimo? Bueno, si no tenemos la tierra, no sabemos cuántas viviendas está en la tierra. Pero cuál es la idea, digamos, o aspiraciones. No, es muy difícil saber porque... No podemos especular. No podemos especular porque tenemos el espacio... Para construir necesitamos tierra y el espacio físico limita. También hay una limitante presupuestal, por supuesto, también, ¿no? Pero bueno, es fundamental saber la tierra que adquiramos, podemos construir X cantidad de viviendas y dejar tierras para ampliar el plan, que es una posibilidad, como se ha dicho en otras localidades. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es estudiar la tierra, porque sin tierra no podemos hacer ni una vivienda. O sea, la tierra es un determinante para poder concretar el deseo de mucha gente de Tala y también de Mevir, ¿no? ¿Cuáles son los planes siguientes o las ideas de Mevir de acá al fin del periodo en Canelones? Bueno, estamos trabajando ahora, arranca la obra en San Ramón, recién hizo el llamado, un llamado, una obra muy importante. Va a ser el plan de viviendas más grande del Uruguay, por ahora, de Mevir. Entre viviendas dispersas y nucleadas van arriba de 120 viviendas, un número muy importante. Y justamente en Sauce y Santa Rosa estamos en curso de las obras y entre las dos localidades estamos arriba de 150 viviendas construyendo. Que, por cierto, el próximo martes ya vamos a inaugurar una parte de las viviendas dispersas en Santa Rosa, que va a ser el martes a las 16 horas, viviendas dispersas rurales, como se inauguró en Tala este periodo por nosotros, ¿no? O sea, porque Mevir ya estuvo en Tala este periodo, trabajando en viviendas rurales. Bueno, queremos trabajar en un núcleo también, ¿no? Pero no es que Mevir no haya ido a Tala. Si estuvo en Tala trabajando, bueno, queremos ir con otro producto a Tala también trabajar.